Corazón Corazón, tú la querías, te falló la puntería, ya ni hablar Corazón enamorado, la tenías en tus manos, y hoy se va Corazón, eres un loco, el amor se dará poco, cuando se da todo no le dan valor Olvídala, olvídala, no ves que el ave vuela, y la lluvia es pasajera Olvídala, olvídala, no ves que ya se ha ido, y no paran tus latidos Corazón, corazón, tienes que darme las fuerzas, que he perdido por quererla Corazón, que aquí en mi pecho, yo te siento tan deshecho por amor Hay más tiempo que vida, ya verás como lo olvidas, sin rencor Corazón, eres un loco, el amor se da de a poco, cuando se da todo no le dan valor Corazón, olvídala, olvídala, no ves que el ave vuela, y la lluvia es pasajera Olvídala, olvídala, no ves que ya se ha ido, que no paran tus latidos Corazón, corazón, tienes que darme las fuerzas, que he perdido por quererla Olvídala, 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 olvídala Olvídala, 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 ol Gracias.